Chalón, chalón queridos hermanos, hermanas, bienvenidos a su canal la tertulia de la noche hoy vamos a hablar un tema muy profundo y profundamente cabalístico espero que no le haya una diarrea mental cabalá significa recibir, la traducción de cabalá en español es recibir así que ya saques esa mentalidad de religiosidad, de que cabalá es demoníaco, que brujería, eso es falso la cabalá, la esencia de la verdadera cabalá judía es cocher, es limpia, es santa que la han querido contaminar con otras malicias, es otro tema pero nunca diga que la cabalá es brujería porque usted está diciendo una blasfemia porque Abraham, el patriarca fue cabalista, Moshe, Rabino, Moisés, hasta el mismo Señor Jesucristo fue un gran cabalista, así, el apóstol Pablo entonces, no hable de cosas que ustedes conocen, no repita como loro, ¿sabes? Dios quiere que nosotros nos desconectemos de la religión ya, usted no es ni evangélico, ni católico, usted no es nada de eso Dios quiere que usted se conecte al Creador, a Él que por eso que Jesús dijo, el Padre y yo somos uno y el apóstol Pablo dice, que se une a Jesús, un solo espíritu es con Él es decir, tenemos que fusionarnos, fusionarnos literalmente con el alma de Yeshua o de Jesús para ser uno con Él y llegar a ese nivel de conciencia del 99% cree que nos faltan todos los seres humanos, sobre todo a las religiones entonces, este tema se titula el espacio espiritual del alma voy a hablar de eso, de las coordenadas espirituales y los estados de la voluntad y el deseo primero vayamos a Apocalipsis 1.8 dice así yo soy el Alfa y la Omega principio y fin, dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso Apocalipsis 1.11 dice que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamos, Tía Tigra, Sardí, Filadelfia y la Odisea es importante destacar cuando en Génesis 1 dice que dijo Dios sea la luz y Dios separó la luz de las tinieblas allí hubo una contracción Dios tuvo que contraerse Dios tuvo que contraer su luz contraer su esencia poderosa su esencia sobrenatural o divina como usted quiera decirle Dios tuvo que contraerse para poder crear todo el universo porque de lo contrario no hubiese sido posible por eso es que habla allí Dios separó la luz de las tinieblas hubo una separación porque esa luz ¿por qué? porque dice en los antiguos libros de la Kabbalah que antes de la manifestación del sinsum es decir la contracción original del deseo de recibir la plenitud de la luz infinita es decir en hebreo EINZO significa infinito llenaba toda la realidad ¿ve? entonces ¿qué pasa? el deseo de la creación estuvo en la conciencia de Hachem o de Elohim estuvo ese deseo en la conciencia de él y lo manifestó ¿entienden? ¿en qué? a través de la voluntad y el deseo mire yo espero que usted entienda porque si no esto no también se debes debemos saber pues que antes de la emanación de las emanaciones escuche en plural y de la creación de las creaciones es decir no somos la única creación hubo muchas otras creaciones antes que nosotros hubo muchas creaciones antes de Adán el Or Elion Pachu que significa la luz suprema simple dice llena toda la realidad y no hay en ese estado lugar vacío distinguible como aire vacío ni espacio sino que todo está lleno de esa luz infinita simple y esa luz infinita simple es la luz de quien? del creador y no hay y no hay para ese estado distinción de principio ni de fin ¿ve? por eso que Jesúa dice en Apocalipsis Jesús dijo yo soy el principio y el fin sino que es todo luz simple igual que en una igualdad única y eso es lo llamado luz infinita que en hebreo es el Or Ein Sof como vimos en el capítulo el espacio espiritual del alma el Ein Sof Ein Sof es el estado previo a la manifestación de la creación en el cual reina el lleno absoluto ¿ve? es decir el infinito era el estado anterior antes de que se manifestara la creación o las creaciones en el cual reina el lleno absoluto y donde el deseo es colmado antes de manifestarse entonces aquí habla de deseo y después habla de la voluntad antes de que surja cualquier deseo o voluntad la plenitud de la luz del Ein Sof o sea la luz infinita la luz del creador lo hiela tal como sucede con el feto en el vientre materno quien recibe alimento y calor antes de desearlo ¿cierto? porque el bebé no pide sino que lo recibe a través del cordón umbilical esto sucede no porque no existe allí voluntad ni deseo sino a causa de que la plenitud de la luz llena toda la realidad ¿si? por eso es que el Salmo 139 dice que tú alumbrate los códigos que estaban escritos en mi espíritu en mi espíritu dice y sin faltar lo que estaban escritos en tu libro sin faltar ninguna de ellas es decir lo que está diciendo el Salmo 139 que estos códigos Dios los depositó en la eternidad y mientras el feto está en el vientre de la madre dice la cabalá esto es una metáfora obvio que viene un ángel y le enseña toda la Torah al feto después viene y le da un golpe aquí entre la nariz y la boca y le hunde las cositas que tenemos aquí eso es alegórico por supuesto y al niño se le olvida todo el conocimiento de la Torah cuando nace eso es una alegoría por supuesto pero en sí nosotros venimos con esos códigos ocultos desde la eternidad por supuesto y están todos escritos en un libro sin faltar una de ellas en un libro ¿en el libro? ¿en cuál libro? está hablando de lo que lo que Dios determinó que íbamos a pasar por eso se habla de predestinación pero es otro tema aparte entonces mira entonces le dices a que la plenitud de la luz llena toda la realidad sin dejar espacio para que el deseo u otro tipo de voluntad se manifieste ¿ve? entonces al no haber ninguna voluntad ni deseo no hay movimiento ya que el deseo el deseo y la necesidad son los que producen dicho movimiento si no hay movimiento tampoco rigen allí el tiempo y el espacio en cambio luego que se activa el sinsum que significa la contracción y limitación surgen la voluntad y el deseo por eso cuando dice que Dios separó las aguas de las aguas allí dice el el sobar que hubo una discordia que allí Dios se contrajo para hacer esa separación Dios tuvo que contraerse Dios mío esto es muy profundo espero que no le dé una diarrea mental mental como dice mi mentor mira entonces surge la voluntad y el deseo lo que estaba en potencia pasa a manifestarse y aparecen así el tiempo y el espacio y todo tipo de formas y movimientos buscando reconstruir el estado previo al sinsum antes de que de la contracción y limitación nace la creación es decir el deseo y la voluntad de recibir la luz que llena la realidad antes de revelarse el sinsum si como les explico mira antes de que Dios manifestara su deseo que lo manifestó en su contracción y limitación todo estaba toda la creación estaba como congelada si cuando usted está viendo algo una película o está en un computador la imagen se le queda congelada así así pues así estaba todo congelado ya Dios cuando manifestó su voluntad y deseo y eso trajo como consecuencia la contracción y limitación de esa luz infinita fue que todo empezó que a moverse por eso cuando en Génesis dice y dijo Dios sea esto él lo dijo pero por qué porque estaba manifestando su voluntad y deseo si me entiende oye espero que usted entienda porque esto es muy poderoso si usted lo entiende entonces los que estaban en potencia pasan a manifestarse y aparecen así el tiempo y el espacio como le dije y todo tipo de formas y movimientos buscando reconstruir el estado anterior al sin zoom es decir a la contracción y limitación nace la creación con esto es decir el deseo y la voluntad de recibir la luz que llena la realidad antes de revelarse el sin zoom y que es sin zoom la contracción y limitación si espero que me entienda Dios mío mira como le dije antes de que se manifestara la voluntad y el deseo de esa luz infinita el aim soft que es la luz del creador que pasa todo estaba congelado así sin movimiento cuando Dios manifestó en su palabra cuando dice Dios dijo es decir es la manifestación de la voluntad y el deseo de esa luz pero para que se hiciera tangible vamos a decirlo así esa voluntad y deseo tuvo que esa luz infinita contraerse para que se pudiera manifestar el movimiento y así nacer la creación como le dije por eso que dice Dios separó la luz de la tiniebla esa luz infinita se ocultó es decir se contrajo ¿por qué? porque era la única forma de que pudiera haber movimiento y debido a ese movimiento naciera la creación de lo que vemos ahora de todo el universo todo el cosmos hay Dios mío espero que la gente entienda esto muy poderoso segundo punto mira la esencia el infinito y el alma la generalidad de la realidad desde el punto de vista espiritual se divide en tres índoles uno el asmu que significa la esencia el enzov el infinito y la nechama que es el alma entonces el asmu es la esencia inmanifestable la mismidad del creador y su lugar está por encima de la palabra y toda articulación posible por eso se habla de esencia porque cada uno de nosotros somos parte de la chispa divina del creador ¿si? somos parte de esa chispa divina del creador por eso es que se dice que Adán y Yeshua eran un alma universal muy pura y única universal que de todos ellos nacieron todos no íbamos a conectar todas las almas de los seres humanos ¿si me entiende? por eso es que por el pecado de Adán ese pecado no solamente lo alcanzó a él sino alcanzó a todas las almas a toda la humanidad porque él era un alma universal después cuando vino Yeshua en su muerte y resurrección en su obediencia dice que él vino a rescatar lo que Adán había perdido por la desobediencia ¿por qué? porque Yeshua era el hijo de Dios obvio el Mesías pero vino como esa alma universal así como por eso se le dice postrer a Adán él vino como un Adán para que usted entienda como esa alma universal para poder rescatar toda la para poder redimir toda la salma que venían arrastrando todo el pecado original por causa de Adán y Eva espero que me entienda vale entonces bueno de acuerdo con los maestros de la Kabbalah nada se puede expresar acerca de su Asmú ya que no tenemos alcance alguno todo lo que digamos acerca de la Asmú del Creador como le dije que es Asmú la esencia del Creador todo lo que digamos acerca de la Asmú es decir la esencia del Creador estará basado en meras suposiciones e imaginación y la Kabbalah solo trata de lo que el hombre tiene la potencialidad de alcanzar mediante su esfuerzo y superación por lo tanto todo esfuerzo en dirección a definir la esencia mira todo esfuerzo en dirección a definir la esencia es contraproducente y no responde a los propósitos de la Kabbalah es decir aquella persona que le estén buscando cinco patas al gato que diga ajá pero si Dios es infinito ¿quién lo creó a él? nadie lo creó él es infinito la palabra infinito que él es el principio y el fin sabe usted no se ponga a buscar el cinco patas al gato porque se va a volver loco solamente entienda que esa luz era infinita siempre estuvo ahí siempre siempre solo que manifestó un deseo y voluntad de crearnos y para el poder crearnos tuvo que contraerse esa luz infinita tuvo que contraerse y limitarse para el poder crear crearnos porque si no no lo hubiese podido hacer para que usted entienda la magnitud de la omnipotencia de nuestro Dios Todopoderoso todo el vocabulario que maneja la sabiduría de la Kabbalah no tiene realidad en Asmú es decir en la esencia del creador sino solo en la luz que se expande desde él mismo en su manifestación el Ein Sod que es el infinito donde se encuentra el programa de la creación cuya finalidad y voluntad es beneficiar a las criaturas infinitamente el Ein Sod es el lugar de encuentro entre la esencia del creador y la Nechama es decir el alma entendiendo este vínculo como la voluntad original de dar placer y completitud a todas las criaturas por lo tanto Ein Sod es el espacio de relación entre la esencia del creador y el Asmú y su creación por eso es que Jesús cuando ora al Padre le dice que ellos sean uno así como tú y yo somos uno ¿de cuál uno le estaba hablando? no le estaba hablando de la donnicidad le estaba hablando de que esas almas tienen que fusionarse con el alma del eterno como le dije somos una cada uno somos parte de esa chispa divina del creador pero está en nosotros el conectarnos en fusionarnos con el creador fusionarnos con él como dijo Pablo que se une a Yeshua a un solo espíritu y con él y para fusionarnos con él es solamente a través de los estudios permítame decirlo de la cabalá ay hermanos si de la cabalá 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 ay muchos se van a escandalizar Dios mío rompa esa programación que le mete a usted la religión usted está programado usted está programado es por la religión usted está programado por una religión una denominación religiosa pero Dios no está en eso por eso cuando a mí me pregunta qué denominación soy yo digo de ninguna religión me encajones por favor porque yo me desaprogramé de eso para poder recibir estos conocimientos de la cabalá por eso hay una teoría del aprendizaje que se llama aprender a desaprender cuando tú aprendes a desaprender entonces vas a aprender lo nuevo si me entiende por eso es que la sagrada escritura habla de la renovación del entendimiento qué es renovar el entendimiento bueno es que tú aprendas a desaprender todo lo que te programó la religión en tu mente para poder recibir algo nuevo que son estos secretos de la Torah o los secretos del cielo llamado la cabalá ay padre ay espero que te entiendan esto es muy poderoso mira ajá ok nechama que es el alma es aquella a la cual está destinada toda la plenitud beneficio y completitud contenidas en el in soft es decir en el infinito el alma entonces cinco nombres tiene el alma y este es su orden de la inferior a lo superior que es nefesh roja nechama jaiya y lejida la luz del infinito es decir el en soft al ingresar dentro del ámbito de la creación adquiere voluntad y conciencia diferenciada lo cual se traduce en diferentes seres y formas aquí está hablando ya de cuando la luz del infinito entra dentro de una creación de un ser humano hombre o mujer dice que esa luz del infinito ingresa en este espacio que es nuestra alma nuestra alma entra nuestra alma esta luz infinita y esta alma viene a encarnarse encarnarse en un cuerpo a través de una relación sexual de un espermatozoide y un óvulo y se traduce en diferentes seres y formas hombre o mujer etc este proceso ocurre simultáneamente en todas las particularidades de la creación adoptando así la luz del infinito diversos grados e índoles en el hombre estos grados de voluntad y conciencia conforman los diversos estratos del alma llamados el Nefesh Ruha Nechama Haya y Lejida los cinco estratos del alma con su infinidad de gradaciones son los grados de la luz del infinito revestidos en la conciencia es decir voluntad y deseos del ser humano estos cinco grados son las luces que luego van a iluminar gradualmente los ocultamientos producidos por el acto del Shinsun que es la contracción original del deseo de recibir la luz del infinito en los cinco mundos denominados Adankamon Asilu Briah Lezira y Asia que son los mundos grados del alma entonces el primer mundo grado del alma es Adankamon Lejira el Asilu Haya Briah Nechama Lezira Ruha y el Asia Nefesh que pasa estos están relacionados también con la parte de con los que es el árbol de la vida pero ese otro tema aparte entonces cada nivel de esta alma constituye los ocultamientos producidos por esta luz infinita entonces mientras más vaya subiendo de grado tu nivel de conciencia va a ir siendo superior a otros por eso como yo les dije en la predica que les subí ayer que se llamaba el amor al dinero y la vanidad de la vida es la persona que viven solamente por lo material que se van llevar solamente por lo físico bien sea porque es bonito es porque está en un nivel de conciencia el más bajo que es muy bajo ese nivel de conciencia entonces que pasa muchos le dicen que es el Nefesh el nivel del alma más bajo el nivel de conciencia más bajo pero Dios no quiere que nos quedemos allí Dios quiere que nos fusionemos con él lleguemos a la lejidad que es el nivel más alto del alma que es cuando nos fusionamos con el creador entonces como logramos esta fusión claro esto lo vamos a lograr progresivamente poco a poco pero con disciplina a través del estudio de la Kabbalah señores espero ustedes hayan entendido porque esto es muy poderoso yo estoy aquí como siento un gozo en mi alma muy grande un gozo en mi espíritu siento que esto es lo que yo estaba buscando toda mi vida y por fin lo encontré bueno shalom shalom la paz sea con todos ustedes bendiciones Baruja Chen vale vale gracias